Los saludo nuevamente, vamos a iniciar con su clase de español. Ya todos tienen su hojita de basta y vamos a empezar a jugar basta ahora con la letra M. Les recuerdo que los sustantivos propios son cual, los nombres, los apellidos, las ciudades, que los sustantivos comunes son cualquier objeto, los verbos son las acciones, los adjetivos calificativos son las características y los adverbios, acuérdense que hay siete tipos de adverbios y que pueden encontrar muchos adverbios de modo con la letra M agregándole la palabra ENT. Ok chicos, ahora vamos a pausar el video para que ustedes puedan realizar el juego de basta. Muy bien chicos, no se tardaron. Ahora en otra hojita de su cuaderno de español, chicos, vamos a ponerle la fecha 22 de abril y vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es una enciclopedia? ¿Has usado una? ¿Qué buscaste? ¿Cómo sabías que era la enciclopedia correcta? Ok chicos, ya saben, no pidan ayuda, ustedes contesten lo que ustedes crean. ¿Qué es? Voy a dejarlo para que lo copien. Vamos a pausarlo y esperar a que acaben de copiar y de resolver. Ok muchachitos, yo sé que ya terminaron y que pusieron color rojo, fecha y también que lo hicieron con letra muy bonita porque tenían ganas de trabajar. El tema que vamos a ver, chicos, se llama la enciclopedia. Ok. Voy a pedir que las siguientes tres hojitas, chicos, lo pongan todo en una sola hoja, chicos. Se los voy a leer en caso de que no se alcance a ver. Es el tema, el apunte. Las notas enciclopédicas. Enciclopedia es un compendio de información que incluye varios temas. La información se puede organizar de manera alfabética, cronológica o por temas. Doy tiempo para que lo acaben de copiar. Pueden pausarlo. Ok, chicos, ya terminaron de copiar la primera hoja. La primera hoja, ahora vámonos a la segunda y dice Notas enciclopédicas. Son los textos expositivos que conforman una enciclopedia. Sirven para obtener información básica y fundamental sobre un tema. Ok, vamos a dar tiempo también para que lo anoten. Pueden pausar el video. Ok, chicos, ya terminaron de copiar su apunte. Ahora vamos a ver lo que es una enciclopedia. Chicos, antes no existía, no todos tenían la posibilidad de tener internet en su casa y pues mucho menos una computadora. Entonces, en las casas había unos libros muy gruesos que se llamaban enciclopedias. Que se utilizaban, chicos, para investigar un tema y podían ser de diferentes temas como de geografía, de plantas, de astronomía, de historia. Chicos, yo sé que una enciclopedia está muy gruesa, está muy gruesa. Pero también un diccionario y los dos tienen información. Pero hay una diferencia entre un diccionario, chicos, y una enciclopedia. El diccionario tiene definiciones. O sea, te explica qué significa una palabra que ustedes quieran investigar, chicos. Y la enciclopedia es un texto, chicos. Es un texto en el cual ustedes pueden aprender muchísimo. Que yo sé que en estos momentos ya no utilizan las enciclopedias, ¿verdad? Pero buscan ustedes en internet y no me vayan a decir que no han visto una enciclopedia. Cuando subíamos a la clase de lectura en la biblioteca habían demasiadas y, de hecho, hasta estaban ordenadas alfabéticamente. Ok, chicos, vamos a hacer esto. Vamos a hacer una actividad que tiene que ver con lo que es una enciclopedia. Vamos a recortar y vamos a pegar la página 4 de su cuadernillo. Muy bien, chicos. Esta es la página 4 de su cuadernillo que ustedes tienen. Ya la pegaron. Y ahora vamos a contestar. En la primera parte, chicos, tienen que anotar con sus propias palabras para qué sirve una enciclopedia. En la siguiente actividad vienen algunos de los temas que puedes encontrar en una enciclopedia, chicos. Tienen que buscar en la sopa de letras y anotar los resultados o las palabras que encontran a la derecha y si no les alcanzan en la parte inferior, chicos. Y, por último, dice que tienen que anotar cuál es la diferencia entre un diccionario y una enciclopedia, chicos. Vamos a pausarle para que terminen su actividad. Ok, chicos, vamos a retomar lo que eran las notas enciclopédicas y se las voy a leer. Dice, son los textos expositivos que conforman una enciclopedia. Sirven para obtener información básica y fundamental sobre un tema. Chicos, pues es... Es el tema, chicos, pero ese tema o lo que ustedes están investigando está conformado por una introducción donde les menciona de qué se va a tratar el tema del desarrollo donde se está dando a conocer el tema y la conclusión a la que se llegó después de haber investigado. Y acuérdense que los recursos gráficos son las imágenes. Chicos, vamos a pausarle y también esta hojita la vamos a anotar en su apunte, por favor. Vamos a pausarle. Muy bien, chicos, ya terminaron. Ahora vamos a seguir con otra actividad y dice, recortar y pegar la mitad de la hoja página 5 y 6. En este caso solamente vamos a recortar la mitad de la página 5. Ok, chicos, ya recortaron la mitad de su hoja donde dice, vamos a escribir un texto. Eso ya no lo vamos a escribir, pero sí necesito que resuelvan la parte de arriba y dice, ¿sabes lo que es un texto expositivo? Deben escribir a qué se refiere. Escriban su opinión, lo que ustedes piensen y después tienen que acomodar las palabras y anotarlas en la parte de abajo. La última es, se refiere a lo que es el desarrollo. Por eso les puse ahí, chicos, desarrollo. Y en la tercera parte dice que tienen que acomodarlo. ¿Cómo lo van a acomodar? ¿Qué será primero, chicos? El desarrollo, el título, el subtítulo. Ustedes deben acomodarlo en orden, chicos. Vamos a pausarle para que terminen su actividad. Por último, chicos, van a pegar las páginas 6. Creo que ya la tenían pegada, ¿verdad? Y ahora vamos a resolver. Ahí tenemos a tres niños, que es Luis, Jenny y Marcos y están dando el concepto de que es una nota enciclopédica. Tienen que leerla y abajo anotar quién dio el concepto correcto. Y en la parte de abajo dice, ¿el texto que leíste puede ser complementado con gráficos, imágenes? Pues, ¿te amplían la información? Vamos a contestar esto. Acá dice, vámonos con las gráficas de barras y dice, contesta las preguntas relativas a la gráfica. ¿A qué se refiere, chicos? Si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos unos elotes, unos elotes y dice toneladas. Se refiere a lo que es la producción y dice que en el 2000 se produjeron 50 toneladas de maíz, en el 2003 35 toneladas de maíz, en el 2006 se produjo 60 toneladas de maíz. Y vamos a contestar las siguientes preguntas. Dice, ¿la información que obtiene se refiere a? Pues, obviamente, chicos, a las toneladas de maíz producidas por año. ¿De cuántos años se enlista la producción del 2000 al 2002? Y luego dice, ¿en qué año fue una producción mayor? Chequen en qué año se produjo más maíz. ¿Cuántas toneladas se produjeron en el año 2003? Búsquenle, chicos. ¿Y cuántas toneladas hay de diferencia entre la producción mayor y menor? Obviamente, ya saben que tienen que hacer una resta, ¿verdad? En la parte de acá del elotito, tienen que hacer el mismo dibujito que les quede igualito y se tienen que guiar por los cuadros. Y por último, dice, elabora una nota enciclopédica acerca del animalito ilustrado. Pues es un pingüinito, chicos. Pueden buscar en internet datos importantes y los van anotando en las líneas, chicos. Coloren el pingüinito. Y hasta aquí, chicos, termina su clase de español. Espero que me escuchen el día de mañana. Cuídense, los extraño.